Hola a todos, soy Miriam Segura y en el vídeo de hoy vamos a hablar de FlexGrow, una propiedad de Flexbox que nos va a permitir darle un tamaño dinámico a nuestros contenedores, de manera que ocupen todo el espacio que haya disponible. Es decir, vamos a conseguir que nuestros contenedores, los contenedores de hijos, se expandan y lleguen a ocupar todo el ancho disponible. Vamos a ver cómo lo haríamos. Tenemos nuestro HTML con un contenedor padre, que es este de clase contenedor, que sería el azul más oscuro, y luego tenemos tres contenedores que actuarían como hijos. Pues lo primero que tenemos que hacer para darle un FlexGrow a uno de nuestros hijos, porque esa propiedad se aplica en los hijos, es darle un DisplayFlex al padre. Vamos a hacerlo aquí, que a la clase contenedor le vamos a dar el DisplayFlex, guardamos. Y ahora nuestros tres contenedores se nos han situado en la misma fila, porque el DisplayFlex por defecto los sitúa en una fila. Podríamos hacerlo también con un FlexDirectionColumn y hacerlo en columna, para que se adapten al alto del contenedor, pero bueno, en este caso vamos a dejarlo así. Y ahora que ya tenemos nuestro DisplayFlex, vemos que nuestros contenedores ahora mismo tienen una dimensión de un ancho y un alto de 200x200, que es lo que nosotros le hemos indicado aquí. Y aquí sobra un poquito de espacio, en la misma fila al final vemos que hay un poco de espacio sobrante. Pues ahora vamos a aplicarle FlexGrow a nuestros contenedores hijos y vamos a ver lo que pasa. Se lo aplicamos por ejemplo al primero. Y le vamos a decir con un valor de cero, ¿vale? El cero es el menor número, no acepta números negativos. Y le vamos a poner que tiene valor de cero. Guardamos y vemos que no cambia, porque el valor cero es el valor que ya tiene por defecto, o sea que no nos va a hacer nada. Pero si le ponemos un 1 y guardamos, ahora vemos que todo el espacio que sobraba lo ha englobado el primer contenedor, justo el que le hemos puesto el FlexGrow 1. Como no hay ningún otro contenedor hijo que tenga FlexGrow, pues todo el espacio se lo va a llevar a este. Pero si le ponemos por ejemplo al contenedor 2, le vamos a poner el FlexGrow también de 1. Guardamos y ahora el espacio que había disponible se lo tienen que repartir entre el primer y el segundo contenedor en una proporción 1 a 1. Vamos a añadírselo también al tercer contenedor. Le añadimos aquí y ahora el espacio que había se lo han tenido que dividir entre los tres, también en proporción 1 a 1 a 1. Le podemos cambiar las proporciones al FlexGrow, por ejemplo del segundo le vamos a poner un 3. Ahora vemos que este es mayor, puesto que el espacio que había disponible se lo han dividido entre tres contenedores, pero en proporciones 1, 3, 1. De manera que el elemento que tiene el FlexGrow mayor va a ser de mayor tamaño. Esto pasa porque todos los elementos de manera inicial tenían el mismo Width. Si alguno de ellos tuviera un Width menor no se notaría tanto. Por ejemplo, vamos a quitarle este Width de 200 y vamos a ponerle un Width de 50 píxeles. Ahora vemos que la diferencia no es tan grande. Sí que ha crecido, sigue cogiendo el espacio que había disponible en proporción 3, pero como ha empezado desde 50 píxeles no se nota tanto la diferencia con el resto. Si abrimos la herramienta para desarrolladores F12 podemos verlo, vamos a buscar nuestro contenedor e hijo y si lo veis aquí tienen una rayita, tienen una flecha que indica el crecimiento que ha tenido el contenedor. Por tanto, el primer contenedor y el último que tienen un FlexGrow de 1 han crecido lo mismo. Si os fijáis, mira, este es el contenedor 3 y tiene ahí una flechita del crecimiento y el contenedor 1 también tiene esa flechita. Sin embargo, el contenedor 2, a pesar de que tenía un tamaño inicial de 50 píxeles, vemos que ha crecido tres veces más que los otros dos contenedores porque su FlexGrow es de 3. Y luego también podemos ver que esto se adapta al tamaño de nuestra pantalla. Es decir, si aumentamos, siempre van a ocupar todo el espacio que hay disponible. Igual que si disminuimos, pues se van a reducir. Vamos a disminuir por aquí. Se van a reducir hasta el tamaño que le teníamos puesto con el Width y a partir de ahí siguen reduciéndose porque el Display Flex hace que su tamaño sea dinámico. Vale, entonces podemos quitarle, por ejemplo, el tamaño a alguno de ellos. Vamos a dejárselo solo al primero. Guardamos. Vale, y ahora solo el primero tiene un Width específico que le hemos puesto. Vale, entonces, si disminuimos, vemos que llega hasta 200. Vale, los otros dos contenedores van a ser los primeros que se van a ir reduciendo puesto que no tienen ese Width estático que le habíamos puesto. Pero una vez que ya se han reducido el máximo, que ya han llegado al tamaño mínimo que pueden tener por el contenido que tienen dentro, porque al estar estos números, este es el tamaño mínimo que pueden tener. A partir de ahí ya empieza a reducirse también el contenedor 1. Pues nada, esto es lo que quería explicar de Flex Grow en el día de hoy. En el vídeo próximo hablaremos de las otras dos propiedades que se suelen utilizar juntas. Vale, que sería Flex Basis y Flex Restring. Vale, pues nada, nos vemos en próximos vídeos.